En garantía de bienes por 16 millones de pesos, fue liberada Paulina García Achach, colaboradora del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges. Apenas el lunes por la mañana fue detenida, fue ingresada en el Cerezo de Chetumal. Paulina García fue secretaria de Desarrollo y Vivienda en los últimos dos meses de la administración de Borges, que concluyó en septiembre del año pasado. La Fiscalía Estatal la acusa de desempeño irregular de la función pública por un monto de 38 millones de pesos por la presunta venta de tierras, de terrenos, propiedad del Estado con descuentos del 20 al 93% de su valor real. Un juez le dictó la vinculación a proceso, mismo que enfrentará fuera de la cárcel. Los bienes que dejó en garantía son inmuebles y dos autos. Paulina García es la tercera exfuncionaria de la administración Borges a quien se le dicta orden de aprehensión.